El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brí dialogan en la usina del tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña una cantante argentina que comenzó su carrera con el tango en 1998 junto a Julián Plaza y Ariel Ramírez en la compañía Los Creadores. Fue la voz en el espectáculo Tango Emoción, dirigido por Mora Godoy. En Buenos Aires creó su propio show que presentó en el Café Tortoni, Clásica y Moderna, Paseo a la Plaza, El Club del Vino y Chacarería en Ciater. Durante seis años fue la cantante del grupo franco-argentino Gotham Project. Cuenta con cuatro discos publicados, Gorda, Jansón Francés, Jansón Damour, Otro Paisaje y Mano a Mano con Las Bordonas. Fue nominada a los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Artista Femenina de Tango. Hoy nos visita en la usina del tango Verónica Silva. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, un placer. Gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué te trae por los madriles? Bueno, me trae que esta noche vamos a hacer un concierto con el maestro César Angeleri en Casa de América, en este lugar tan hermoso, tan maravilloso, en el marco del programa Conexión Buenos Aires-Madrid, con una agenda cultural muy linda entre teatro, cine, fotografía, música. Así que termina hoy y, bueno, vamos a estar haciendo el cierre de este programa. Y luego, bueno, vamos a hacer una serie de conciertos en otros puntos de España y en París. ¿Van a estar en el Festival Internacional de Tango de Granada? Cerraremos el festival y luego de allí vamos a hacer dos funciones en Barcelona, en el Café, en el Jazz Milano Club. Ah, hermoso. Hermoso, sí, hermoso. Y luego en París vamos a estar en la Maison de l'Amérique Latine. Así que súper bien, sí, contentos, muy contentos. Y con César van con distintas formaciones, ¿no? Vamos con distintas. Porque van a ser acá con guitarra solo y allá con el trío. Se va a sumar, sí, se va a sumar Diego Auvía en el piano, pianista argentino. Y también una violinista maravillosa, Olvido Lanza. Así que estamos, así como sonamos, divino. Qué bueno, che. Y escúchame, ¿cómo fue la experiencia con Gotan? Uf. ¿Podés contarnos un poquito? Sí, obvio. Fue como toda una locura, ¿no? Porque yo vivía en Buenos Aires en ese momento y de repente... ¿De qué año hablamos? Y estamos hablando del año 2002. Les voy a contar una anécdota genial que a mí me sirvió. Fue como de una gran enseñanza. Yo hice un concierto en el Paseo de la Plaza que vinieron siete personas. Entre ellas, Eduardo. No, no, parecido. Mi vieja, mi viejo y el pollo Mactas. Y el pollo, claro. El pollo Mactas. Yo, imagínate, cantar frente a siete personas. Dije, yo le pongo todo porque es a matar o morir. Y dije, yo canto como si estuviera en el Carnegie Hall. Y así fue, fue un concierto divino. La pasamos genial. Y digo, bueno, mala suerte. O sea, ¿a quién no le habrá pasado? ¿Viste? Es así. Y entre ellas, el pollo Mactas, que me llama el día siguiente y me dice, che, escúchame, me acaba de llamar Eduardo Makaroff, que yo ni idea, desde París, diciéndome que están desesperados buscando una cantante de tango contra alto porque la cantante no quiere girar más. La cantante es que ellos tenían en ese momento. No quiere girar más, pero ya. Y digo, bueno, está bien. Ni idea, bueno, pasale mi teléfono, me llama y me dicen, mira, te voy a mandar unas pistas que en ese momento se mandaban por correo. Correo, claro. Te voy a mandar unas pistas que te va a llegar el mes que viene. Y necesitamos que graves para escuchar tu voz. Bueno, dale. Bueno, me mandan las pistas. Las grabo y las mando a París. Me llaman al toque y me dicen, ¿podés venir a Corea del Sur a hacer un concierto de prueba para verte en vivo? Yo digo, ¿qué? Un fin de semana a Corea del Sur. O sea, ese fin de semana estuve más en el cielo que en la tierra, literal. Bueno, hice... 24, 25 horas. Bueno, mil. Bueno, hice la prueba de sonido en Corea y ya terminamos la prueba de sonido y me dijeron, bueno, ¿podés venirte a vivir a París? Así, literal. Y yo pensé así, bueno, déjame que lo piense, ¿viste? Bueno, llegué a Buenos Aires y dijeron, sí, me voy. ¿Y te mudaste? ¿Habitaste en París? Me mudé a París dejando novio de ese momento, dejando mi casa, dejando todo. Me fui a París, me alquilé un departamento y bueno, fueron seis años de una vida muy intensa, espectacular, de conocer lugares que nunca en mi vida pensé que iba a conocer, de estar en lugares que no conocí también porque era llegar... Sí, la gira. Meterte en el teatro que era el hotel, estaba adentro, ¿viste? O sea, era como hacer todo en un mismo lugar, el hotel tenía la sala y de ahí irnos al día siguiente en un bus a otra ciudad y no conocer, por ejemplo, estuve en Belgrado, no la conozco, Chicago tampoco. Y bueno, y así fueron seis años, seis años de una intensidad importante y de un nivel, claro, que yo al principio la verdad que no los conocía, no conocía cómo era su dinámica y era como heavy de estar con guardaespaldas, de que la gente lloraba. Yo miraba al público y digo, ¿qué le pasa? O sea, era como una especie de euforia y la gente bailaba y cerraba los ojos. Y yo recuerdo que lo miraba al pianista Lalo Zanelli y le digo, ¿qué le pasa a la gente? Me dijo, tranquila, es normal. Así como una cosa, bueno, después empecé a comulgar con eso y a entender que la gente como flipaba, como dicen acá, flasheaban y bueno, la verdad que fue muy divertido, estuvo buenísimo, además con culturas tan distintas, ¿no? Digo, que a la gente le pasaba lo mismo en Japón, en Dinamarca, en Buenos Aires, ¿viste? Y fue genial, fue genial. Y ya, bueno, después de seis años me empezó a pasar que yo quería ser mamá y dije, esto no combina, no es una buena combinación ser madre y hacer este ritmo de vida. Entonces, bueno, avisé, dije, chicos, en cualquier momento. Y todo el día se agarraba y dice, ¿cómo no? Pero, pero, claro, era pleno, pleno auge. Y digo, bueno, sí, pero para mí, viste, ya era como un ciclo que ya estaba terminando. Y bueno, y así fue, hice mi última gira embarazada, feliz también, porque estuvo buenísimo, fue súper divertido, pero ya entendiendo que era un ciclo que ya estaba terminando. Y ellos me dijeron, bueno, pero vení, si querés, armá tu familia acá en París. Y digo, yo no, 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 o sea, yo sabía que quería parir en Buenos Aires, al lado de mi vieja, y formar mi familia en Buenos Aires con sus primos, ¿viste? O sea, es algo como una decisión que tomé muy consciente y entendiendo que en un futuro para mis hijos iba a ser muy importante criarse con sus abuelos, con sus primos y sus tíos. Somos muchos nosotros también. Y bueno, y la verdad es que así fue. Y hoy me doy cuenta que no me equivoqué. Y bueno, y seguí haciendo mi carrera en Buenos Aires. Y acá estoy, muchachos. Acá estoy. Ahora, en el 98 empezaste tu carrera de tango. Sí, así es. ¿Qué te unía antes al tango, antes de eso? Mirá, en realidad yo siempre quise ser actriz y empecé a estudiar teatro desde muy chica, en el año, no sé, 84, tendría nueve años. Y bueno, y en un momento dije, bueno, para complementar voy a empezar a estudiar canto. Y empezó a suceder que, bueno, me empezó a gustar mucho. Empecé a conocer el instrumento y me empecé a meter con el jazz, en realidad, no con el tango. Y bueno, y en un momento, estudiando así, repertorio, qué sé yo, empiezo a escuchar a Goyeneche y digo, ¿qué? Fue como una cosa, amor a primer oído. Y dije, ¿qué es esto? Y la verdad que no lo conocía, tendría 15 años en ese momento. Y de verdad me enamoré, me enamoré del polaco y dije, yo quiero ir por ahí. Me parece que este camino está buenísimo. Y bueno, obviamente me empecé a meter y a conocer mucho más. Pero siempre mi norte fue el polaco. Y al toque apareció esta oportunidad de viajar con Ariel Ramírez y Julián Plaza. Claro, ¿no? Es tremendo. Arranqué con Messi y Margarita, ¿no? Claro, fue como, wow. Fue hacer un, me acuerdo, no me olvido más, un casting en Adi. Y estaba, ¿viste? Los viejitos así mirándome. Julián Plaza que era para llevármelo a mi casa. Julián era lo máximo. Era lo más. Y la mujer, los dos. Sí, 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 sí. Y Ariel Ramírez, ¿viste? Y yo ahí cantando para ellos. Y digo, ¿qué hago acá? ¿Viste? Bueno, y quedé. Y quedé. Y bueno, y ahí entré. Bueno, como se dice, por la puerta grande, la verdad. Tuve esa suerte enorme. Y fue una experiencia espectacular que empezamos acá en Madrid, en el Teatro Albenis. ¿Qué dices? Pero claro, hombre. En el 98, hace 25 años, yo tenía 5. Claro, en Albenis, que estaba en el sol, claro. Claro, que estuvo, ahora pasé, estuvo, está en Reformas, ya no sé si lo habrían reabierto. No hablemos, pero tuvo así como distintas situaciones. Ah, ok. Un teatro mítico de aquí. Uf, divino. Y pasé hace un año y estaban como en refacciones. Ahora no sé, todavía no pasé por la puerta, pero me da una nostalgia enorme. Y bueno, yo muy agradecida con esa oportunidad de estar con esos dos genios de la música argentina. Ariel Ramírez es esto. Claro. Y Julián es... Claro. Ya está. Sí, ya está, ya está. Así que bueno, feliz, feliz con eso. Y bueno, ahí arranqué, ahí arranqué, se puede decir, con el tango. Hablando de tango. Sí. ¿Qué tango podés compartir con nosotros? ¿Para cantar? Sí. ¿Acá con el maestro? Lo que quieran. Y bueno, podemos hacer Naranjo en Flor, que de hecho fue el tango que canté ahí con Plaza. A ver. A ver. A ver. A ver. Que el agua blanda era más fresca que el río, naranjo en Flor y en esa calle de estío. La calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en Flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor. Dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en Flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Maestro. Fulgrosa. Placer, gracias. Qué placer. Recién hablábamos de ese debut en el Teatro Albéniz, junto a Julián Plaza y Ariel Ramírez. Que finalmente terminan conjugando un poco de lo que es tu carrera actual. Porque tu último disco, Otro Paisaje, es un disco de folclore con algo de rock nacional. Sí. Y tu primer disco, Gorda, es de tango. Es de tango, exacto. O sea, los dos, Ariel Ramírez y Julián Plaza. Sí, sí. ¿Cómo va fluyendo tu carrera? Porque en el medio de todo eso, le avisamos a la gente, hay un disco en francés. Así es. Que también tiene que ver con tu paso de esos seis años por Francia. ¿Hacia dónde vas? Bueno, ¿hacia dónde voy? No lo sé. Pero sí te puedo decir que sí me gusta transitar lo que tiene que ver con mi esencia y con mi vida. El disco en francés obviamente tuvo que ver con mis seis años de vivir allá y que esa experiencia me atravesó de alguna manera. Y hoy también es parte de mi identidad. Y con el disco de folclore me empezó a pasar como decir, quiero salir como un poco de esta cosa encasillada de soy cantante de tango. Y identificarme más con soy una cantante argentina, ¿no? Me gusta como más ampliar un poco eso y salir de, no, yo canto solo tango. Y bueno, obviamente hay un repertorio casi infinito de folclore hermoso. Y tampoco digo, ahora soy cantante de folclore, sino me gusta decir, soy una cantante argentina. Y eso me enriquece a mí. Me hace meterme como por otros lados, investigar, estudiar y conocer tantas, tantas, tan repertorio tan hermoso también, ¿no? Y un género tan lindo y eso me pasa, como buscar mi identidad como cantante que tiene que ver más con algo más generalizado, digamos. No generalizado, pero esta cosa más amplia, ¿no? Es decir, música argentina. Por eso le incluiste también temas del rock argentino. Claro, exacto, sí, también, sí, sí. Esa cantante que vos decís, cantante argentina, más que cantante de tango, folclore, rock o canción francesa, lo que sea. Esa cantante argentina cuando canta en Argentina, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Y esa cantante argentina cuando canta fuera de Argentina y cierra los ojos como recién hacía, ¿qué le pasa? Bueno, recién me pasó que la verdad que me tuve que concentrar para no quebrar porque me vino como el recuerdo de tocar con Julián acá, que para mí fue, bueno, obviamente un antes y un después en mi vida. Y cantar afuera, obviamente es absolutamente diferente que cantar en Argentina porque es como que uno lleva la música argentina como bandera, o por lo menos yo lo siento así, me siento que de alguna manera estoy representando nuestra cultura con humildad, lo digo, ¿no? Por supuesto, pero, y me emociona, me emociona, y me emociona ver a la gente que se emociona con el tango, me emociona, que tal vez son alemanes que no entienden lo que estás diciendo, pero entienden lo que estás sintiendo y se emocionan también. Y eso me pasa, me pasa mucho cuando canto en otros países. Entonces, que obviamente, bueno, en Buenos Aires pasa por otro lado la emoción, pasa por compartir con el argentino, que ves que se emociona, ¿por qué no? Porque yo cuando era chico, mi vieja ponía la radio, ¿viste? Como que conectan por otro lado y eso también me emociona, por supuesto. ¿Hay una cosa del tango y la edad? Quiero decir, ¿viste esta frase que decían, el tango te sabe esperar? Yo creo que, por lo menos en mí sí, por lo menos en mí sí, porque sinceramente en mi casa no se escuchaba el tango de chica, se escuchaba jazz. Y lo descubrí en la adolescencia, lo descubrí cuando empezaron a existir los CDs y el marido de mi madre, que es como un padre para mí, trajo una cantidad de discos infernales. Ahí es cuando empecé a escuchar a Goyeneche, porque uno de los discos que tenía, una colección enorme de Goyeneche. Y ahí me entró, a los 15 me entró, pero de chica no, porque en mi casa era, nada, se escuchaba jazz. Pero yo creo que sí, hay algo, más de la edad hay algo como en el ADN, digo, el que no escuchó, el que no se crió escuchando tango. El tango lo conocés igual, en algún lado lo escuchaste, a Gardel lo tenés, el día que me quieras, lo escuchaste, no sé, en alguna película, no sé. Y si no lo escuchaste, te conecta igual, ¿entendés? Con la historia del país, con tu historia de tu familia, de alguna manera, algún recuerdo, yo creo que te trae. Pero sí me pasó a mí, que me entró en la adolescencia, no de chica, no de chica. Pero es muy lindo ver a la gente cuando le pasa eso, decir, no, porque me llevaste, ¿viste? Me fui a un viaje con mi infancia en Mar del Plata, ¿entendés? Claro, ¿entendés? Y eso a mí me encanta y me mata y me emociona también. Me acuerdo una vez ver a una mujer que lloraba, pero con goja, pero, ¿viste? ¿Viste así? Mientras yo cantaba fuimos, no me olvido más. Y nunca supe qué le pasó a esa mujer, ¿no? Pero digo, está buenísimo, ¿entendés? Porque algo le está atravesando. Y yo creo, mi misión como cantante es eso, es que el que me escuche, de alguna manera, algo le suceda, ¿no? Algo le suceda en una fibra, que le toque alguna fibra, ya con eso ya está. Ya para mí es misión cumplida. Recién, y en toda la entrevista lo nombraste varias veces al polaco Goyeneche, pero no nombraste en ningún momento a Tita Merelo. Bueno. Y grabaste, se dice de mí, e hiciste una obra, Tita, en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. ¿Qué es lo que te une a ella? Bueno, me une un montón. Así como el número uno es el polaco para mí, el número uno en mujeres, es Tita. Me encanta y me identifico mucho con ella. Esa cosa que ella tenía de arrabalera y de romper con muchos estereotipos. Feminista, no sé, en una época donde casi inicia hablaba del tema. Y bueno, ahora se cumplieron 20 años en diciembre de su muerte. Y dije, bueno, me gustaría hacer algo con, digo, celebrarla de alguna manera. Y presenté una idea en el CSK que les encantó y la concretamos y que fue un homenaje a Tita con distintos artistas y hacer distintos conciertos, distintas fechas. Y ahora también estamos armando, que no se pudo hacer en diciembre, pero se va a hacer este año, una muestra permanente de Tita, contando ahí más su historia y con fotografías. Muy linda la muestra, que será, la verdad que no sé en qué mes, pero ya está casi todo preparado. Pero sí, 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 Tita para mí es la número uno, sí. Bueno, y ahí justamente fue en ese concierto, ¿no? Donde estabas con Alfredo Piro. Alfredo, sí, al final, bueno, yo lo invité a Alfredo y al final no se pudo concretar, porque sí, sí, iba a venir y al final no pudimos concretarlo, pero era mi invitado. Es que siempre llega tarde, Alfredo. No, Alfredo. Mi primo, no podés contar. No, lo amo. ¿Sabés contar? ¿Tú sabes contar? Sí, pues no cuente conmigo. Ese es mi primo. No, mentira, mentira, porque yo lo he invitado a otros conciertos y siempre estuvo, él me invitó, yo estuve, o sea, siempre nos invitamos, siempre nos estamos invitando, pero esta vez, bueno, no pudimos coincidir y quedó ahí para la próxima, seguro. Siempre está conmigo. ¿Y qué diferencia tenés cuando estuviste, decías, seis años en Gotham Project, que es una banda consolidada, de la que sos un miembro de la banda? Sí. Y en esta clase de espectáculos donde sos vos. Soy yo. Con una banda que te acompaña. Sí. Digo, ¿qué diferencia hay en la interpretación? Cuando vos tenés que ser parte de algo, que cuando vos tenés la libertad de ser vos. Claro. Y toda. Porque si bien Gotham estaba buenísimo y era súper divertido, pero tenía unas bajadas de línea de, bueno, vos haces esto, canta así, movete así. Yo me acuerdo, claro, las primeras veces era una multitud de miles de personas, miles, todos sacados. Entonces yo qué hago, me pongo a bailar y a cantar y a gritar, viste, tipo cancha. Claro. ¿Entendés? Es así. Y me dijeron, no, a ver. Tranqui. Tranqui, pero. Esto es París. Claro, esto es París. Claro. Me bajaron de una. Un poquito más de Cocoyanel. Claro. Y menos de Antegar más. Tranquila, hermosa. Claro, pero claro. Bajame de la cancha, flaca. Sí, sí, total. Y yo ahí dije, ay, bueno. Entonces no, vos tenés que estar, o sea, tenía que estar quieta en el escenario, no me podía mover. Era muy difícil porque del otro lado, viste, pasaban muchas cosas y cantar de determinada manera. Y, bueno, yo, en ese caso, yo era una empleada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo tenía que obedecer la bajada de línea y, bueno, y así fue. Pero, obviamente, la libertad que tengo cuando yo hago mis espectáculos, bueno, es un placer. ¿Y te pasa esto de extrañar, por ejemplo, cuando uno tiene relación de dependencia o es el artista? Sí. Viste que también cuando uno es relación de dependencia hay todo un mundo muy práctico que funciona alucinantemente y que los problemas son del otro, ¿no? Por supuesto. Y cuando el artista sos vos, todos los problemas son todos. Son míos, sí. Y vienen los otros a decirte, ¿a qué hora nos vamos? No hay desayuno. ¿El hotel cómo es? Sí, claro. ¿Me podés pasar la fecha? O sea, ¿te pasa eso de extrañar un mundo cuando estás en el otro? Por supuesto, por supuesto. O sea, no hay un mundo que sea mejor que otro, digamos, ¿no? No, no, no. Pero hoy es muy del ser humano también, ¿no? Esta cosa de sos rubia y querés ser morocha, sos morocha, querés ser rubia. Pero sí, sí me pasa por momentos extrañarlo. Sí, me pasa por momentos extrañarlo, claro. Era muy cómodo en algún punto, por supuesto. Pero igual, no sé, me gusta tanto, yo soy tan laburante, me gusta tanto laburar que me pongo todo al hombro y me la banco, ¿entendés? Y lo hago y sí, esta cosa de ser productora también, ¿no? De una misma, ¿no? Yo también, o sea, el artista en general, o sea, es productor también. O sea, es así, van de la mano. Y la autogestión, ¿no? La autogestión para todo, para todo. Que es muy cansadora, pero es así, digo, no puede ir sola en estos casos, ¿no? Pero sí, sí, hay veces que lo extraño, hay veces que lo extraño, sí. ¿Qué otro tema, Verónica, pueden hacer juntos? Vamos con... ¿Juntos? ¿Como dos extraños? Pero cómo no. ¿Te parece? ¿En sol? Me dijiste en sol, ¿no? Sí. Como ven, digo para los que escuchan, que esto está súper ensayado. Estuvimos hace un año que estamos ensayando. Esto en sol mayor. No, increíble. Primera vez en la vida que nos juntamos. Esto era me acobardó, ¿no? Me acobardó la soledad, la soledad, y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote en mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya. La ilusión y la fe, perdón, si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor, que duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muertas ya. La ilusión y la ilusión y la fe, perdón, si me ves lagrimear, los recuerdos, ay, me han hecho mal. A mí me hicieron mal los recuerdos. El navegándin se llama esto, digo para los que escuchan porque se les bajó un momento la presión. Me muero. Tiene una modulación que ni me acuerdo a dónde iba ahora. Qué boludo. Perdóname. Nada. Te debo cinco más. Te debo cinco euros. Ya, después me los das. Después me los das. No. Perdón. Olvídate, olvídate. Olvídate. Mucha música, mucha, mucha música sanata, viste. Pero sos un crack. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Ni me di cuenta. No, pero precioso. Vos. Ni me di cuenta. Encima es elegante. Esos son los años en París. Por supuesto. Qué elegancia la de Francia. Qué elegancia la de Francia. Porque si no hubiera salido de la paternal, hubiera terminado en la mitad con una botella sangre, hospital, sirena, todo. Pero como viene de Francia y dice, qué lindo eso que hiciste. Me gustó. Muy interesante. No, te banco, te re banco. ¿Cómo le quise el repertorio? Bueno, esto que hablamos, ¿no? Del sentir que tiene que haber algo que me identifique. Para mí es fundamental cantar algo. Porque, digo, a la hora de interpretarlo se nota si lo siento o no. Y eso le llega a la gente. La gente no es tonta. Por eso me he peleado mucho con directores. Es que, bueno, vos cantás, sin ofender a nadie, pero adiós pampa mía. O, por ejemplo, me pasa, me pasa, me pasa con adiós pampa mía. Claro. Que está tan trillado, la comparsita, que está tan trillada. ¿No? Digo, démosle a la gente que escuchen otra, que son tangazos. Digo, por supuesto, no me voy a poner en decir cosas que no son, ¿no? Que son tangazos, pero que démosle a la gente a conocer otras cosas, ¿no? Hay un repertorio tan amplio y con cosas tan bellas que me parece tan fundamental, ¿no? Salir de la comparsita, de adiós pampa mía. Y de cantar algo que a mí realmente me resuene y me emocione. Porque la gente lo va a notar, ¿viste? Entonces, eso, a la hora de elegir el repertorio es eso. Canciones que me toquen alguna fibra a mí para poder transmitirlo. Es eso. Bueno, en el disco agregaste nada como bonus track. ¿Por qué como bonus track? Porque lo hice con Lito Vitale, que es, o sea, él no era parte del disco. Ok. Y fue como un invitado y obviamente... No, pero era un disco de tango, digo, y aparece nada como bonus track. Aparece como bonus track y porque, o sea, era algo que sonaba absolutamente diferente, muy, muy lito, que no tenía nada que ver con el trío de... Con el trío, ¿qué vas a hacer? No, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Aparte, es un genio. Lo amo. Lo amo, pero... Pero suena Lito. Claro, suena Lito y no tenía nada que ver con el trío tradicional. Entonces lo puse como un invitado, como un bonus track. Sí. Porque también es un tango que por mucho tiempo dejó de cantarse. Y después como que tomó de vuelta una... Sí. Volvió a la escena... Claro. Sí, tiene que estar. ¿Escuchás tangos? ¿Escuchás? Escucho, escucho tangos. Escucho... Escucho... Bueno, ahora estoy muy copada con... ¿Noelia Sin Cunas la ubicás? Bueno, sí, escucho. Escucho mucho y me gusta... Sí, me gusta meterme, ¿no? Con otros artistas y escuchar a ver qué hacen o qué están grabando. Bueno, me metí en el tango electrónico también, una cosa que nunca en mi vida pensé que me iba a suceder. El sábado, de hecho, toqué con otros aires que me invitaron a tocar con ellos. Sí, sí, me gusta, me gusta escuchar. Me parece como parte también de estudiar, ¿no? De seguir nutriéndome y de seguir investigando. Es como que es casi infinito, qué sé yo. No se termina nunca, por suerte. Ahora, arrancaste escuchando Goyeneche y terminaste con el tango electrónico. Lo viste. ¿Cómo te sentís en...? Está buenísimo. En eso, son dos mundos totalmente diferentes. Totalmente diferentes, sí. No, ni hablar. Pero está buenísimo. A mí me gusta esa cosa, ¿no? La versatilidad. Me parece divertido, me parece enriquecedor. No me gusta quedarme en algo, ¿viste? Y no salir y no ver otras cosas. Sé que es muy polémico todo esto del tango electrónico y también lo entiendo, pero yo no soy parte de eso. Me gusta siempre como seguir. Me parece como una forma también, no sé si evolucionar es la palabra, pero como de seguir enriqueciéndome, ¿no? Y está buenísimo. Nunca resta. Creo que suma. Pero como cantante, porque son climas totalmente diferentes. Sí, sí, sí. No es lo mismo el tango electrónico que está ahí, pim, pim, pim arriba todo el tiempo, que estar cantando dos extraños con piano en un bar. Claro, claro. Ay, ya está. Lo acabo de encontrar. Se quedó pensando. Perdón, le digo a la señora. De hecho, no escuchó nada de lo que hablamos recién. No, no, no sé ni qué. ¿Estaban hablando en español? Ah, no sabía. No, no, sí, me quedé con eso y decía, pero ¿dónde iba este tango? Tango, usted ha de saber, amor. Perdón, qué tarado. Disculpe. Pero eran... Por favor. No, de primer y infantil. Pero digo, son dos climas totalmente diferentes. Son totalmente diferentes, sí. Digo, ¿cómo te posicionás como intérprete, sabiendo que uno va a estar saltando como locos, bailando, y a la otra es la señora que se le van a estar cayendo las lágrimas porque estás interpretando un tema? Digo, ¿cómo te posicionás como artista cuando tenés esos dos públicos tan diferentes? Y es como dejarme llevar, ¿viste? Primero le pregunto al director, en este caso era Miguel Dijénova, qué es lo que él quiere que yo haga arriba del escenario, ¿no? Le pregunté esto de ¿puedo bailar? Me dijo, por supuesto, ¿viste? Porque yo ya venía con que no podía... Por supuesto. Entonces, primero pregunto qué es lo que quieren. Y según eso, bueno, me amoldo y lo hago. Y sí, el sábado, nada, me bailé todo, o sea, fue como un fiestón. Y está buenísimo y me encanta. Me gusta romper un poco, no estar todo el tiempo buscando las lágrimas de la gente. Digo, también está bueno. ¿Y te pasó alguna vez de viajar, de estar como en otra conexión y de repente escuchar un tango y que te parta la cabeza? Obvio. ¿Así como de sorpresa? Sí. Decime un tango. Fue, bueno, Naranjo en Flor, en Barcelona. O sea, me tuve que sentar en la vereda a llorar. Porque era en un momento que me había ido con una amiga de mochilera. O sea, yo ni sabía que quería ser cantante de tango, ni idea, nada. Y me tuve que sentar en la vereda literal. Porque había entrado una milonga. Y de hecho me dijeron que lo cantara. Y yo lo sabía, pero lo sabía, no por ser cantante. Y me lo puse a cantar. Y después cuando terminé dije, ¿qué? O sea, me fui, salí, me senté a llorar. Esa es la cantante argentina, ¿no? La cantante argentina. Y me puse a llorar. De hecho, llamé a mi mamá, que pobre, la dejé preocupadísima. Porque la llamé en un llanto diciendo, ¡ay, no sé, me quiero volver! ¿Viste? Así. No, un horror. Pero algo ahí me atravesó. Y bueno, también viviendo en París, sí, era difícil por momentos escuchar. Porque fue como un momento de mucha soledad también, ¿no? Uno se piensa que vivís en París. Sí, viste que París tiene ese doble filo, ¿no? Es difícil, es difícil. Con una soledad muy grande. Y ahí sí que no, directamente no podía escuchar. ¿Por dónde vivías en París? Vivía cerca de la ópera Garnier. Muy bien. Re lindo, sí. Muy lindo. Con todos los techitos esos, con las chimeneas. Es increíble. Es una cosa de locos. Pero ahí sí que no podía escuchar directamente un tango porque me hacía muy mal. Me conectaba con todo lo mío, con toda mi gente, con mi país. Y no, prefería no. Prefería no. Pero sí, sí, me ha pasado eso en Barcelona. Fue tremendo. Lo de Barcelona fue tremendo. Verónica Silva, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Por favor. ¿Ya terminamos? No me digas. Pasó. Así, volando. Pasó volando. No, qué increíble. No, gracias a ustedes por este espacio, por este lugar. Lindísimo. La pasé genial. Gracias, gracias por venir y cantar. Placer, gracias a vos. Y gracias por la educación. Gracias a vos, maestro. Gracias, francesa. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos. Chau.